El IBEX ha bajado un 1,53% en la semana, lastrado principalmente por ese retroceso que ha sufrido hoy del 1,67%. El selectivo español ha vivido una semana rara que comenzaba en los 9.300 puntos, llegaba a superar los 9.500 a mediados de semana y ha terminado por debajo de los 9.200 en concreto, los 9.199 enteros. La caída de hoy se debe principalmente a los malos datos del PMI en Alemania y en Francia que también han lastrado al resto de bolsas europeas. Tras conocerse estos malos datos, todos los valores del IBEX 35 se teñían de rojo y solo dos han conseguido terminar en verde. Endesa que ha subido un 0,92% y Acciona que ha repuntado un 0,1%. El valor más castigado ha sido ArcelorMittal que ha bajado más de un 5% y hoy seguimos pendientes de los bancos que han vuelto a desplomarse. BBVA y Santander han bajado más de un 3% mientras que Sabadell, CaixaBank y Bankia se han dejado más de un 2%. El único que ha conseguido salvarse de la quema ha sido Bank Inter que ha bajado un 0,37%. Y ya en otros mercados, el barril de crudo Brent cotiza la baja, pierde un 2% y cotiza en el entorno de los 66 dólares por barril, mientras que en el mercado de divisas el euro ha bajado, se deprecia con respecto al dólar y se cambia por un dólar con 12 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.